El PRD, así como está actualmente, cumplió ya su ciclo y es necesario iniciar una etapa de reflexión y renovación a fin de abanderar los reclamos y necesidades ciudadanas. Ese es el mandato expresado en las urnas el pasado 1 de julio en la jornada electoral, afirmó el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Ángel Dávila Romero. Los equipos políticos al interior del PRD tienen que modificar el comportamiento, porque el mensaje en las urnas hay que recibirlo con humildad. Por eso dicen que a nivel nacional el PRD iniciará una ruta de reflexión sobre lo que está esperando la militancia PRDista, pero también lo que esperan los ciudadanos del partido. Dávila Romero destacó que en el nuevo escenario nacional del PRD debe ser una oposición firme e inteligente al gobierno de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Apoyar todas aquellas iniciativas que sean de beneficio para el país, como es el tema de becas, las universidades o duplicar la pensión a los adultos mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!